La canción ha salido un poco borrosa porque la voz de la cantante Está con gripe Hay que lavar un poquito con un vino, salud Por el amor Por la salud Y todas las amistades del Perú Y del Perú y del mundo La cantante Tienes que parar No voy a soltar más Párate Ya Salud Ahora date una vueltecita Una vueltita Manos a la cintura Manos a la cintura Más atrás, más atrás Una vuelta Gira, gira Manos a la cintura Tienes que girar así Así, brava Así Ahora toma asiento cantante Ya, siéntate Ya Eso Ahí Ya has modelado Ahora salud No te vayas a emborrachar Y me manjes Salud Rico, rico No te gusta No 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 No, no sé En verdad Eso no Ya La cantante está lavando la garganta Para que cante de nuevo la canción ¿Verdad? Sí Ya No te vayas a emborrachar Ahora vas a grabar Vamos a empezar con la canción ¿Ya? Tienes que mandar saludos Para tus amistades Aquí vas a mandar saludos Tienes que hacer saludos Así Ya ¿Qué te vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Quieres salir en la tele? Claro Así ¿A mí me abrías en la tele? ¿En Taurica? Sí, te puedo ¿Y a qué te dijeron? Dijeron Que el poeta brilló Ah ¿Tú le dirías que tienes tu hijo poeta? Ah, no Ah, no De ellos te dijeron De ellos Ah, sí ¿Qué te dijo? Que eso ya lo sabía Ah, sí ¿Y qué te dijo este poeta? A la grasa Yo le digo Un libro Este es el De mi poeta Dijo Así Así Ya Y ahí Empieza a cantar Como la flor del café Afina de la garganta Como la Como la flor del café Vacila mi pensamiento No puedo vivir sin verte Desde que te conocí ¿Cómo vas a decir Solaya, mamá? Otra canción Hasta cuando Viviré Viviré Como la piedra rodando Vacilando, vacilando Como la flor del café Vacilando, vacilando Como la flor del café Si por dicha Si por dicha Tú me tienes Por dicha o desdicha Nos llegamos a querer Nos das No es la culpa Tú primero Yo después Veneno me quieren dar Cántame, mamá Por separarme Por separarme de ti Separarme no podrás Quitarme la vida así Separarme no podrás Quitarme la vida así Aquí estoy Aquí me tienes Aquí me verás morir Con la sangre de mis venas Tus puertas voy a teñir Con la sangre de mis venas Mis puertas voy a teñir Cuando doblan las campanas No preguntes quién ha muerto Cuando pase un cadáver ¿Quién va a ser si no soy yo? Cuando pase un cadáver ¿Quién va a ser si no soy yo? Cuando vayas al panteón A llorar sobre mi tumba Allí harás mi nombre escrito Y a mí no me encontrarás Allí harás mi nombre escrito Y a mí no me encontrarás Y con este adiós, adiós Hermosísimo Clavel Tú te quedas en tu casa Yo me voy a padecer Y con este adiós, adiós Hermosísimo Clavel Tú te quedas en tu casa Yo me voy a padecer Muy bien Saludos Saluda Saludos 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 Saludos